Es el parque más conocido de Jalapa. De día y de noche, muchas personas están en él. Niños, jóvenes y adultos disfrutan de la naturaleza, el lugar perfecto para divertirse y descansar. Pero tenga cuidado, porque por las noches se aparece una mujer vestida de negro. Fue hace muchos años que algunas personas, al anochecer y caminar por este parque, observaron el alma de una misteriosa mujer que deambula por este lugar. Esa mujer lleva un velo negro y una veladora en la mano. La han visto caminar por todo el parque. Otros, la han observado bajar por las escaleras. Muchos más, aseguran haberla visto por las estatuas de las cuatro virtudes. La mujer camina misteriosa y lentamente. Cierto día, dicen que la vieron rumbo a catedral. Subió las escaleras. Se acercó a la puerta. La miró. Se inclinó y persinó. Elevó oraciones y dejó la veladora en ese lugar. Esta mujer ha causado temor y expectativa a todo aquel que la ha visto. Dicen que su presencia da escalofríos. Existen curiosos que han visto al día siguiente la veladora aún ardiendo al lado de la puerta principal de catedral. Pero cuenta la leyenda que si visitas este parque pasadas las 10 de la noche y tienes suerte, te toparás con esta mujer que solo busca cumplir un mandato que en vida no pudo realizar. Ella solo está buscando tu ayuda.